Zamandú Palacios, El Nacho Suárez Y este tema que parece que es y que no es Otra vez los poliches nocturnos Amarillos de sueños perdidos Ginieros de suertes extrañas Azulados en humos y vinos Viejas radios resontan canciones Un cardenar rullando sus terinos Y en la mano madera de un tango Un borracho camino a nacer La soledad con el alcohol Suelta un corrión Que por el aire del alma se va La soledad tibio corrió Desgastadas paredes que miran Sin fervor, sin asombro las cosas Con el ojo de muelle engordado de un reloj Que hizo el tiempo y murió O pagados espejos que imitan O que era vida mejor Con la misma marioneta de pan en la niebla La soledad tibio corrió la soledad tibio corrió Que por el aire del alcohol La soledad tibio corrió La soledad tibio corrió Sus palabras de vidrio y tabaco Cuanto llueve florecen las sombras Desolados versos de papel Los avantes se buscan el alma Naufragados deеть un cobrado Naufragados de urgencia preguntan Y el destienpo le duele el lasangre Laberintos de mar el amor La soledad, con el alcohol, suele entrar un corrión, que por el aire del almamón, con el almamón. La soledad, tibio, corrió, que por el aire del almamón, y otra vez vuelvo a encontrar, boliche viejo en tu hacer, lo que nunca volverá. Gracias.